Hoy voy a hacer mi outfit del día en español. A ver cómo me va. Pero me voy a poner estos pantalones de full leather. Me encantan estos pantalones. Los compré muy, muy barato en una tienda que se llama Nordstrom Rack. O es como Nordstrom Rack. Pagué como $10 por estos. Lo próximo va a ser este suéter de H&M, pero me encanta ponerme una playera de abajo del suéter para que puedas ver lo blanco. Y luego con el suéter, estamos bien. Me encantan estas botas porque se miran como los de Celine, pero son SEMADOMEN. No quiero que se moje mi bolsa. La voy a usar así, pero me voy a poner el trench coat encima. Y una cachicha para que no se moje el pelo.